Sean bienvenidos todos a un mundo mental Por mi creado y yo por nada pienso dejar pasar esta realidad Que es la pesadilla de esta gente que detestan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto pero no dejaré la música pues el alma ha salido de mi cuerpo Flotando a sitios donde está supuesto a recibir determinado castigo si es que acaso lo merezco Pero mientras tanto fresco grabando más rimas que Jordan, balones en el baloncesto Y por supuesto cantando mis temas a los cuatro vientos, añorando no más que poder conocer a mis nietos Pensando más de la cuanta, estudiando para crecer y grabando temas para pagar la renta Echando metas de la lista interminable, cosas que quiero oír vivir con hacer ser y ver Ya no son diez y pico, son veinte y pico Y ni hablarte de la muerte que me mira de lejito Planeando cómo cumplir su responsabilidad Si fue un crimen, un accidente o una enfermedad Ay pero la verdad, he visto tanto en tan poca Que si pudiera borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono ¿Por qué no sé si es que estoy loco o todo está normal? Eso estoy yo que no lo noto, no estamos en el dos mil y pico o nada ¿Quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada pero qué más da? Si el racismo es intacto y no hay tecnología, libre el hambre y el dolor de tantos Qué pena siento por esos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo y que viven Pero que no están vivos es decir que el que no tenga algo por qué morir no debería vivir Ideas me chocan con el viento a la copa Disfruto la soledad cuando me toca Meditándola como la gargola de Notre Dame Que pude ver cuando anduve por Europa Recuerdos caen como la lluvia del invierno Cuando leo las canciones del cuaderno Reflexionos del futuro Y me consumo este presente como que sea como un puro Y les juro que siempre voy a ser igual Y si un día no doy igual será porque ese día subo fatal Soy real porque lo soy no por decir que soy real Cancelvera está en el cielo y yo lo voy a honrar Yo soy más flow que el sentimiento lo acepto Y no sé si es mi virtud o mi defecto en esto les apuesto Que muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande que mis ganas Un planeta full de afecto y les comento Esto no hay ni un 10% de la parranda Estas dos que yacen en mi cuaderno en directo de calle De mi cantarima hay otros detalles Relativos a mi país de rap sobre instrumentales Hay demasiado equivocado en estos tiempos Que creen que en una caja de conflicto Me gana el respeto No papá Canto para la gente sensata No como esos cepos cachicamos Que cantan para la palaca Ver reales y sueltas rimas que salen Como vale falen para los reales Que son reales Si no te gusta agarra avión y dale Para el pueblo norte y cántale el tema a los esquimales Papá rato no capo Muchísensato tal y versando Buscando las cinco patas El gato fuerte de tensión son tan insolentes Que se hacen creer que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Si digo hola seguro alguno a la bola De algún rapper que se llame hola Le dirá que yo Canté una rara en contra de esa estúpida persona Y por eso que ahora sube si hola Me respondió Maduren Su cuerpo como los azules Que no ven el rap Como una música real Que dure despierta Y no va a necesitar más que la suerte Porque va a morir de muerte El que va a desear la muerte Es una falta de respeto de esta gente Que me tenga frente y no mitan Que soy el exponente Tan importante en esto como para el vidente Un perro inteligente O la bendita fe para un creyente Y es cínico Una voz diafónica Un talento empírico Y unas ganas de rap insólitas Un cerebro magnífico Y rimas atómicas Pa' los estúpidos Que vengan a poner la cómica Y won't stop now Bader Como siempre digo A ver los ojos Que tu no eres el ombligo Me siento con Dios Don't observe como viven Y puedo enseñarte a componer Si me permiten Esto es inspiración herrina Con tu mano Yo voy a amargo A la tabucina No se emociona Es todo lo fácil que esto suena Y es natural Porque me sale por la pena Suena pena ajena Tú sos carajo Que como que no se dan cuenta Que para el blanco La silla es el rojo Se está haciendo Los locos afrentes Los pocos medios locos Porque todos me tienen en la mente Publican cualquier cosa Le tal hay la gente Se disfrazan monzanas Pero son serpientes ¿Tú crees que soy bobo? Soy tres cráneos Un lobo Quítense las máscaras Y tirenme todos Los cariotes con el mesías A mi no me rengan Con vuestros chinos Ni con paquetes chilenos Ni se hagan los ojos conmigo Porque esa es como Se bate el cobre Ya que ha crecido en un barrio pobre ¿Dónde están las niñas? Tienen que ser hombres You better run, son Jesús in the sun Alejandro con John Dondon Y Ben Choy with us Jesus is the boss I'm just a warrior Nacido para ser un bendecido En el escenario Mi música es para urbanización y barrios Para educar y para aplastar adversarios Así llega a caer la luna No habrá canción alguna Culla idea no venga del subterráneo Yo estoy claro que así como gano hermanos Me gano gusanos Que me odian pa' parecer malos Que me lanzan Para ver si les regalo una respuesta Que los dé a conocer De abajo sacarlos Van a tener que columpirse de mi palo Porque va a hablar claro Nunca hay otra cosa que ignorarlos Mi gente sabe lo que hago Y los que sean serios Nunca van a dejar de hacerme la mano Porque son la peste La voz del rap inteligente Yo en pocas palabras Esa es la próxima canción que sale para la calle Se llama La Muerte Están buscando los permisos de Cancerbero Y si no los conseguimos va a piratear Dios los bendiga se acabó Apagame esto aquí